Vámonos, sopa, se llama el encuentro y dice... Por la carretera iban militares, por el otro lado gente bien armada No supe en qué parte, solo sé que fue, entre Sinaloa, Durango y Chihuahua A quien tanto buscan, por fin se encontraron, varias camionetas de camuflaqueados Al ver se pensaron, que eran de los mismos, pero al reaccionar estaban encañonados Cuando de repente se baja un amigo, chaparrito y con R15 en la mano Él dijo yo soy, ustedes a quien buscan, se quitan o de todos modos pasamos Al verlo de cerca no podía creerlo, era porque no ofrecían cinco millones Ni que darle el paso, dijeron los guachos, Joaquín Guzmán y sus talibanes Hacele señor, que dijo el alto mando, sabemos nosotros de sus convicciones Con una sonrisa, que dijo el amigo, con una decisión tomaron chavalones Me buscan, me encuentran, pero no se animan O será también que valoran su vida Saben que sus armas no son competencia Mejor no me obliguen a usar la violencia 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 Mejor no me obliguen a usar la violencia